La Feria Regional Agropecuaria Artesanal en su edición número 12 y a la vez el tercer festival de la Feria de la Papa se realizaron en la provincia de Julcán, que tiene por objetivo promover la activa participación de agricultores, ganaderos, artesanos y agroindustriales en temas referidos a dos sectores primordiales, como la agricultura y la ganadería. Este inicio de esta gran feria es realmente un éxito, nuestros hermanos agricultores tienen la posibilidad de exhibir sus productos y también de tener la posibilidad de adquirir nuevos insumos, nuevas técnicas para poder mejorar la agricultura, poder mejorar la ganadería, ese es el objetivo de esta feria. La participación fue de 37 asociaciones de agricultores y ganaderos de la provincia, que según cifras se convirtió en el primer productor de papa de la región, con 106 mil toneladas, debido a que el 95% de los pobladores se dedican a la actividad, hay más de 25 mil hectáreas de cultivo del tubérculo. Son parte de las estrategias que estamos nosotros trabajando para la agricultura, porque somos una provincia netamente agrícola, conocer nuestra agricultura, tenemos el carnaval julcanero, en fin, hay muchas cosas que se puede conocer en nuestra provincia de Julcán. Durante la festividad que busca además posicionar a Julcán como la capital de la papa, se realizaron concursos de gastronomía, la papa más grande, el olivo más pesado, artesanías y el vacuno más grande. ¡Gracias!